¿Qué es Octavio Rebolledo Cloques? Soy Octavio Rebolledo Cloques, soy de origen chileno. Llegué a México en 1980 y salí, aunque salí seis años antes a raíz del golpe de Estado en Chile. Llegué a México en ese año, estuve viviendo unos poquitos años, menos de cuatro, aquí, y terminé yéndome a Canadá. A los cinco años regresé a México, en donde vivo desde 1990, en Jalapa, Veracruz. Ahí pude integrarme a la Universidad Veracruzana, y la cosa maravillosa para mí fue haber conocido el tuzón jarocho tradicional y haber encontrado esa patria que ya había perdido y que no hallaba por otro lugar de México. Es difícil para mí poder hablar de estas cosas que tienen que ver con los dolores, con las tragedias personales y colectivas, con alguien que no haya pasado por eso. Incluso con quien lo ha pasado, tampoco es una práctica fácil, porque significa remover esos pedazos de recuerdo que generalmente son muy dolorosos. Me tocó la suerte de vivir el exilio en México. La mayor parte del exilio la viví en provincia, en Veracruz. Y me integré a una cultura que es muy cerrada y muy hermética, como pasa con todas las culturas tradicionales. Tuve la suerte de ser regalado por las puertas abiertas para integrarme ahí como uno de ellos. Pero eso tuvo un costo, el costo de hacerme jarocho, el hacerme veracruzano y el hacerme músico tradicional. Ahí se habla de lo que nos toca hablar. De música, de fandangos, de bailadoras, de zones, de fiestas. Fiestas que no son para divertirse, son rituales. En esos espacios no hay lugar para las historias personales, ni siquiera para la gente que ha nacido en esa cultura. Uno va a comulgar con otro y eso significa un poco borrarse uno como individuo y participar de un ritual colectivo que exige que uno esté en función de los demás. Por eso, por eso que para mí es muy emotivo, porque muy pocas veces en mi vida he tenido la oportunidad de compartir esto. Sentirme llamado para que hable de estas cosas, sentirme comprendido, sentir el interés y el valor que los demás dan a estas cosas, bueno, es una experiencia que yo, a diferencia de otros muchos exiliados que han llegado aquí a México, no he tenido oportunidad muy frecuentemente. Bueno, pues, me pasó lo que vi que estas dos amigas escritoras, que también tienen un pasado de exilio, ya nos advirtieron a todos desde el principio. Ellas como escritoras, escribiendo, se ayudan a sanar. Yo, que soy músico, durante todos estos años en México, me he sanado participando de fandangos y haciendo música. Y ahora, en esta ocasión, he tenido oportunidad de curarme también de otra manera, hablando de ello. Y ahora el sentimiento que tengo es de sentirme reconfortado y más tranquilo. Y te debo decir, las experiencias de los demás me ayudan a entenderme también a mí. Este es un ejercicio colectivo. Y esto que te cuento es la muestra más personal que tengo de esta posibilidad de sanarse con el resto, con los otros. Esto para mí es especial. Y debo decir esto como reconocimiento a esta universidad. Que nos permitan llorar, que nos permitan compartir nuestros dolores, es algo que yo, como universitario, también desconozco. Generalmente, cuando se revisan estas cosas, se revisan desde el punto de vista de la ciencia. Y eso hace que, por muy objetivo que sea el análisis, muy interesante y muy profundo, carece de esta dimensión humana que un evento como esto pareciera ser que es el punto más importante, ¿verdad? Poco importa la ciencia y mucho más la experiencia y el dolor de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!